No, yo ahora cuando se prende rojo, sí. Yo estoy relajadísimo. La tenés que ver. Tranca. Yo estoy acá, ¿viste? Donde yo veo el rojo, cambio, ¿viste? Me pongo más derecho. Así es. Ya después tengo el monitor ahí. Ahora, mirá, lo panean al pollo. Yo me... Panean los... Pichalo al... Agarralo al pollo ahí un toquecito. Ahí está. Ahí estoy. Cuando yo... ¡Ah, la agarraste rápido! Y estoy acá. Y yo estoy atento ahí, yo estoy atento ahí. Ahí aprovechó el mate, relojó el teléfono. Te voy a decir una cosa, Juan, que no te dije hoy que te tendría que corregir. ¿Querés que lo haga acá o no? Sí, sí, corregilo. Sí, sí, todo bien. Pará, pará, estamos viendo un entrenamiento en vivo. Pará, ¿entrenamiento en vivo? En conducción. Vamos, no, porque hoy dijiste... Hiciste una campaña hoy. Sí. Hiciste una campaña y dijiste que te emponcharon. Cuando te emponchan. Sí, no sé. No, es cuando te emponchan. Ponchan. Ponchan. No, porque hoy dijo... En invierno te emponchan. Cuando te emponchan, ahí va. Arribles. Lo único que te pido es... Lo pide la producción. Lo pide la producción. Sí. Que manejes las cámaras. A ver si seguís el tali. Manejá las cámaras, todo tuyo. A ver cuál te está emponchando. Manejálo vos. ¡Bien! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Cámbiamela! ¡Adentro! 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 Y acá está, Chino Manó. Acá está. Es todo de Juan. ¡Bien, bien, bien! Es todo de Juan. Todo tuyo, Juan. La tengo con el tali, ¿eh? Está viendo respeto. Arranca la agulación.